Hola que tal amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video, yo soy amigo Raysearch Y les traigo un nuevo gameplay aquí en este video de Hypixel Para seguir jugando batalla de constructores Amigos, ya les traigo un nuevo gameplay de este super juguito de construcciones Así que vale, vamos a iniciar con este super gameplay A ver que tenemos que construir en esta ocasión Oh rayos, ahora me ha tocado lo que es aquí una partida totalmente vacía Bueno miren, ya está entrando la gente Espero que no tarde mucho esto, porque luego si tardan demasiado Ahorita hay 500 jugadores jugando Y a veces, pues les digo, tarda mucho en iniciar Bueno vamos a esperar a que inicie la partida Y a ver que tenemos que construir en esta ocasión Bien amigos, ya estamos a punto de comenzar Y a ver que tenemos para acá para poder construir Y tenemos aquí lo que es una sirena de mar Bacon, fogata, cama y oso teddy Bueno voy a optar por la sirena Quiero hacer algo diferente una sirena Bueno amigos, pues ha ganado lo que es el oso teddy Así que vale, vamos a sacar aquí lo que es lana De color rojo, también de color café Y empezamos a construirlo entonces Muy bien, entonces vamos a construirlo Yo creo que lo voy a hacer este Aquí como flotando eh Ya que lo quiero construir encima de una cama Así que vale, vamos a hacerlo por acá Iría así el osito teddy Bueno ahí está la primera pierna Vamos a hacerle la segunda de este lado A ver, algo así Muy bien, de ahí hacia arriba Y vale, creo que No sé, no sé amigos Cómo quedaría aquí el osito Puede ser acostado Parado, sentado Bueno, si era sentado eh Entonces a ver Mejor vamos a hacerle aquí los pies Así de esta forma Que quede por acá A ver, ahí está ¿no? Un poquito más adelante Ahora sí, ahora sí Ya parece como que está sentado Muy bien, entonces Ahora sí vamos a hacerle aquí El cuerpo al osito teddy Nos quedan cuatro minutos Muy bien Ahora vamos a hacerle el siguiente brazo Que iría por acá A ver No está muy chiquito el oso teddy Pues tal es un poquito Pero todavía pasa eh Todavía pasa amigos Muy bien Entonces ahora sí Vamos a hacerle aquí la cabeza Al osito teddy Vamos a hacérselo aquí arribita Muy bien Vamos a hacerle aquí la supercabeza Va a ser un osito pequeño No tan grande También para que no traemos tanto Y perfecto Bueno, creo que ahí quedó Vamos a ver por acá Pues Más o menos Más o menos Ok Entonces vamos a hacerle aquí las orejas Que queden aquí bien construidas Muy bien Ahí está Entonces Voy a quitarle yo creo que este bloque Vamos a ponerle uno clarito Eh Lana de color O terracota Terracota Sí con la terracota Creo que con esta Quedaría bien Vale Vamos a hacerle por aquí Lo que es las orejas Muy bien Le faltaría la nariz La nariz Bueno, también el hocico Va Tiene aquí como su hocico El osito teddy Muy bien Por ahí Va a sacar este No sé si unos estandartes Estaría bien A ver Vamos a checar Vamos a ponerle por acá Unos estandartes De color Bueno, sería uno de cada ojo Uno de este lado Y otro por acá El izquierdo Muy bien Ahí tenemos los estandartes Amigos Vamos a ponerle por aquí Eh Yo creo que vamos a poner Uno acá Otro por acá A ver El del ojo Derecho No A ver Iría así Muy bien Pues Más o menos Más o menos Se ve ahí el osito teddy Le falta la nariz Va Vamos a ponerle acá Una lana roja Digo este negra No sé si se quedará bien Este hacia afuera A ver así O hacia adentro Ah Ahí está Mira amigos Quedó bien bonito Oh Me gusta mucho Me gusta mucho Acá me ha quedado mi osito teddy Muy bien Creo que con esto Si la vamos a poder hacer Entonces ahora sería cosa de hacer Nada más la cama Hacemos aquí la cama Nada más hay que apurarnos Porque el tiempo ya está pasando rápido Vale Entonces Vamos a apurarnos por aquí Vale 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 A ver Ahí está Ahí va la cama Ahí va la cama Bien Ahí está amigos Vamos a A ponerla por acá Uy rayos A ver Falta rellenar esto Vamos a probarnos Vamos rápido Si se puede Si se puede amigos Si se puede Si se puede Ha quedado muy bonito Nuestro osito teddy Entonces no puedo regarla Tenemos que ganar Este nuevo Batalla De constructores Muy bien Vamos ahí Vamos a sacar la madera Madera aquí de color café De esta Para hacer las patas De la cama Vale Vamos a hacerla yo creo que por aquí Junto No A ver La lana no Quiero la madera Eh Si Así hacia abajo A ver Eh Es que luego Me cuesta poner un poquito Los bloques hacia abajo Ahorita Ponemos otra pata Aquí junto eh Es que Como que la cama Si me quedó un poquito chica Entonces quiero que quede bien esto Vale Ahí está Vamos a hacerle también por acá En la cama No A ver Ahí está Eh Listo Listo Ok Vamos por la otra pata Uy nos quedó un minuto Nada más Un minuto amigos No Tenemos que ponernos Vale Ahí quedó Vamos a hacerle también por aquí La cama Oh miren Esto lo puedo agarrar de respaldo Muy bien Entonces Vamos a hacerle aquí el respaldo A nuestra cama Vale Yo creo que Ahí quedó Nuestro osito teddy Miren Ahí en su camita Como ven Como ven amigos Ah se ve bien bonito eh Voy a cambiarle el piso Vamos a ponerle lana De color blanco O cuarzo No Mejor cuarzo Que queda aquí cuarzo Larillos de cuarzo Bueno a ver con este Espero que me quede Ah no Esperen Me lo bloquearon Este Cuarzo Cuarzo normal Eh Larillo cuarzo Ahí está Espero que Ahora sí No No puedo sacarle cuarzo Rayos amigos Bueno Creo que va a tener que quedar así Nuestro osito teddy Eh Le puedo poner unas partículas ¿No? A ver Unos corazones Unos corazones por ahí ¿Cuáles son los corazones? Magia Ah nice Se me pasó el tiempo Bueno amigos Pues ya ni modo Entonces miren Ahí quedó Nuestro super osito teddy A ver ¿Qué tenemos por aquí? What ¿Qué es esto? What ¿Qué es esta cosa? No sé Está todo deforme Bueno vamos a darle aquí Un pop Esto no parece osito teddy Vamos a ver Con el que sigue Vale Miren aquí tenemos una niña Dormiendo con What ¿Y el oso? ¿Dónde está el oso? No Aquí sí le faltó El osito teddy ¿Dónde está el oso? Era lo importante Lo que teníamos que construir Bueno aquí tenemos Solo un oso también En una cama Nada más que está todo oscuro No se ve nada No Aquí sí le voy a dar super poop Porque no veo nada Bueno amigos ¿Dónde está mi cosita? Aquí está miren Mi super osito teddy Nada Sí quedó muy bien Está bien bonito Ya mucho Mucho Si no ganamos Miren Nada Se ve bien cute Está la verdad Muy padre What ¿Qué es esta cosa? Ah Parece el emote De popó ¿No? Bueno Vamos a darle aquí Su super poop Ese sí está horrible ¿Quién sabe qué le pasó El oso teddy? Bueno Aquí tenemos otro Ah Me faltó también ponerle El moñito Bueno pues está bien Bueno voy a darle Un ok Aunque siento que no se lo merece Si está feo Bueno miren Este también está quedando bonito Era una especie como de pixel art Pero no lo terminó Bueno pues vamos a darle aquí Su poop Y bueno amigos Uy hay posibilidades De que podamos ganar A ver What ¿Qué es esto? ¿Qué es esta cosa? Eso parece una ardilla Más bien No Eso sí está muy feo Bueno amigos Esperemos Esperemos Que sí tengamos Una nueva victoria A ver de este lado Tenemos otro cito Ah Este es un oso cama Miren Se puede meter dentro Bueno está padre Style original Bueno Vamos a hacerle un ok Y a ver de este lado Que tenemos What ¿Qué es esto? Vale Ah miren un oso también Ah este le quedó padre Miren Todo hecho de madera Bueno Vamos a hacerle un ok Está bien Está bien Nada más que parece Más bien un oso normal A ver de este lado Bueno What Eso está feo También Vamos a hacerle un poop No yo creo que no Y a ver Quién va a ser el super ganador Super ganador De este nuevo batería de constructores Esta cosa que es Bueno Quién sabe Quién sabe Quién sabe que construir Ahí el amigo Y bueno amigos Quién va a ganar En esta ocasión A ver Ahí tenemos otro cito También le faltaron las orejas Bueno Más bien parece un castor Si esto nos parece Un oso Y bueno Bueno A ver quién va a ser El super ganador Y tenemos por aquí What Ganó este Ah miren Ganó este El oso de madera Bueno Está bien Está bien Y nosotros En qué lugar quedamos Ya no pude ver En qué lugar quedamos Segundo puesto Ok Quedamos en segundo lugar Uy Casi amigos Casi logramos Una nueva victoria Y bueno amigos Pues ya Vamos a ganar hasta aquí Este nuevo gameplay De batalla de constructores Construyendo un super osito teddy Ahí encima de su cama Bueno Sacamos el segundo lugar No nos fue nada mal Y bueno amigos Espero que este nuevo video Les haya gustado Denle manita arriba Si les gustó También les gustó Al canal Y recuerden Activar la campanita De notificaciones Para que llegue un mensaje Cada vez que suba Un nuevo video Yo soy amigo Raysearch Y nos vemos Hasta la próxima